¡Hola González Martín! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Te confirmo que la corrupción no me ha afectado, ¿eh? Que no me ha afectado y que estoy limpio, estoy limpio, ¿eh? Oye, Tomás, pues mira, yo no sé si la corrupción te ha afectado, que estoy seguro que no, pero bueno, tú a lo mejor no estás tan al tanto, no lo sé, porque también te mueves bien por redes sociales. No sé si has oído, antes de empezar con el tema de la federación, que el Barça anda quereñándose contra youtubers. Sí, sí, claro, claro, se ha creado con Iñaki Angulo, y al que yo he defendido, y Jesús Bengoetxia, director de la galera también. Mira, el problema es que Iñaki Angulo se ha creado contra el Barcelona por las formas, lo que dice es lo que tú ya sabes, que el Barcelona ha pagado a Negreira toda la vida, con Rosel, con Bartomeu, con Gaspar, con Laporta en una primera etapa, con Laporta, lo que pasa es que Angulo le mete muchos calificativos y muchas, ¿sabes? Pues le llama a ladrones directamente, le llamas el que habéis rodado nueve ligas y ocho copas al Madrid. Sí, la percepción de inocencia como que se la salta un poco, ¿no? Claro, y por eso, y él ayer, cuando llega la demanda del Barcelona, él contesta diciendo, me da igual, me reafirmo en todo y en todo y en todo. ¿Qué pasa? Que después le habrá llamado a un abogado, oye, ten cuidado con esto, pide disculpas primero para quitar la demanda y después, y así no llega la demanda, y después pide disculpas. Ese es el problema. O sea, yo he hablado con Jesús Bengoetxia, que es buen amigo de él, y con otros, y ya hemos hablado muchas veces y le hemos defendido muchas veces, porque defiende, el fondo es el mismo, lo que le falta son las formas. Claro, pero ahí, Tomás, tenemos un tema que para mí es clave, y es, porque claro, yo lo estuve también comentando un poco, independientemente de que te gusten más o menos las formas, pero las formas, incluso utilizando los insultos más sueces, no deja de estar emparado por la libertad de expresión, es mi opinión. Por supuesto, claro, pero Barcelona también te demanda, yo te dije, y te lo digo, a mí también me han avisado tres o cuatro veces, estás avisado, cuidado, estás avisado, pero no por nada, sino porque yo todo lo que he publicado. ¿Por qué? Porque él les hace mucho daño todo lo que publicamos, pero como han visto que lo que publicamos es cifras, datos, o sea, todo lo que publicamos se ha demostrado. Por eso, te avisan, te amenazan, y sobre todo los periodistas de Barcelona, esos, por supuesto, no pegan ni un palo. O sea, no son periodistas, son correveidiles, comprados por Barcelona, porque nadie, nadie sigue pegando allí palos por escrito, artículos. Dime tú qué periodista de qué medio escribe todas estas cosas del Barcelona, todo lo que ha hecho durante 20 años, nadie. Dicho esto, aquí, nosotros sí, pero con datos sin calificar, sino que han comprado, y cada vez hay más datos y más datos, y sabes que hemos dado 2.000 datos. Claro, básicamente, nos hemos hecho eco de lo que decía, por ejemplo, en Trambasaguas, por ejemplo, la Fiscalía, el juez Alire, o sea, que nos hemos hecho eco y hemos dado nuestra opinión. Eso, en mi pueblo, Tomás, por así decirlo, en la España, que yo creo que debería ser, nunca jamás debería ser delito, nunca. No, no, claro, 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 claro. Por eso te he dicho que a mí el Barcelona amenaza, aquí ha habido compañeros en Madrid que nos amenazan y se han asustado y han hecho para atrás. Nosotros en el debate no nos hemos hecho atrás, seguimos adelante, y no haber nunca demanda porque la demanda es todo lo que decimos, es que nos los tenemos de la Fiscalía, del juzgado, de los jueces, es que todo es tan fácil, es que lo ponen tan a huevo, que es que no hace falta ni ponerle calificativo, se califica solo. Exactamente, totalmente de acuerdo, Tomás, ahí lo has clavado. O sea, yo creo que es que el escándalo habla por sí solo, no hace falta ni que le pongamos aditivos. Pero claro, aquí el asunto, Tomás, es que también es cierto que ellos van un poco a asustar, porque como acabo de comentar, o sea, esto no se lo hacen... A mí me llama la atención, como decía Iñaki Angulo en su vídeo, que un tío, que un chaval, básicamente en pijama, haya puesto en jaque a una institución de mil millones de euros. Claro, claro, claro. Pero ellos dan muestra de su debilidad haciendo eso, ¿no? Claro, 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 porque fíjate, la información oficial en Cataluña la tienen asustada, totalmente no se publica nada. En Madrid sí, te has visto que las radios tampoco pegan muchos palos, solo alguna radio, ¿por qué? Porque están todas al lado de la Liga, por Dazón, Movistar, por los contratos, no les interesa que el Barcelona bajara segunda, que es lo que tendrían que haber aplicado el año pasado Rubiales, en febrero, cuando salió el caso. Le tenía que haber bajado ya segunda en esa Liga, ya no lo habría terminado ni habría sido campeón de Liga. Claro, pero no se atrevió. Claro, Rubiales, que está en la República Dominicana dándose masajes ahora, tendrían que haberlo quitado el Barcelona de la Liga hace ya 14 meses. Dicho eso, aquí en Madrid sí, pero al final somos los medios, el debate y poquitos más, lo que tú dices, muy poquitos los que vamos dando caña. Claro, pero entonces, Tomás, dime una cosa. Yo saqué el otro día un vídeo de Laporta, literalmente en un evento público diciendo el Real Madrid adultera a la Liga, es el mayor favorecido y además en el equipo del régimen, y lo sabemos todos. No aporta ni una sola prueba. ¿Eso no es querellable? Claro que es querellable. Yo el Real Madrid, porque están liados en el tema de la Superliga, y no lo quieren romper ahí, pero el Madrid está atacando por detrás. Está como aconsejación particular en el caso del Barça-Gate, que no es de Negra, del Barça-Gate, que ha pagado a Negra 8.300.000 euros al padre y al hijo durante 20 años, pero el Barça-Gate está atacando por otro lado. Si la Superliga no siguiera adelante o esto no fuera adelante, el Madrid tenía que querellarse contra el Barcelona, efectivamente, y contra el Atlético de Madrid, que también dice lo mismo. ¿Presenta querellas contra Simeone, contra Miguel Ángel Gil y contra Laporta cuando dicen que la liga está peligrosamente preparada para el Madrid? Preséntala. Claro, y verás cómo se capa. Pero además en la justicia ordinaria. En la ordinaria. Pero eso tendría que querellarse alguien del Real Madrid, ¿no? O sea, por ejemplo, como aficionado no podría querellarme contra él, o sí. Hombre, tú como aficionado del Madrid sí porque te perjudica, o tú como patrocinador de, fíjate, de una empresa HP que es del patrocinador del Madrid. Me está haciendo daño porque estoy patrocinando un equipo que según usted dice que es corrupto, demuéstremelo. Y a Adidas le podría presionarlo. Y Fly y Miréis. Pero vamos a ver, el primero que tenía que querellarse es el Madrid. Lo que pasa es que el Madrid es una institución tan grande que sabe que si se querella, se monta tal guirigay mediático que piensan que aunque ganes dentro de un año, de dos, o de tres, o de cuatro, o de cinco, se hace declarar ya. Pero eso sería bueno que se hiciera. De una de ellas, porque vamos a ir a por la justicia y pedimos mil millones de euros. Pero no se pide un millón, se pide un mil millones de euros. Efectivamente, es que es vergonzoso. Porque es que el daño es grandioso. Mil millones de euros. Ahí tienes a Laporta diciendo que el Madrid es el equipo del régimen. Y después está la Superliga con el Madrid porque solo está con la Superliga con el Real Madrid, que da la cara y que se lleva las tortas y que plucha el foretino. Él escondidito siempre como un cobarde, Laporta como un cobarde detrás, solo porque le iban a caer 300 millones de la quiebra técnica. Como dice él, si estás dirigiendo un equipo en quiebra técnica que tú lo has quebrado tú. Tú empezaste a quebrarlo hace 14 años que lo metiste en una deuda bestial. Después Rosel y Bartomeu siguen lo mismo. Él, Laporta, fue el que metió a Barcelona aquí a la Brestal haciendo fichajes. Como se ha hecho ahora, ¿te acuerdas? Sí, 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 exactamente. Tebas le permitió, de manera ilegal, tener 196 millones para fichar. Se los gastó todos. Dimitieron dos vicepresidentes económicos de Barcelona. Dicen, no puede ser. Te has gastado todo y ahora debemos 200 millones más. Y Tebas se lo permite. ¿Por qué? Porque es enemigo del Real Madrid, porque quiere que el Madrid tenga un rival, porque el Madrid es un enemigo. Y lo que no puede encajar es que el Madrid tenga 50 demandas por los derechos audiovisuales y por todos los temas audiovisuales que la tiene el Madrid contra la Liga. Y que me gane el Madrid la Liga. Pues sí, Tebas, te va a ganar la Liga, aunque los hábitos jueguen a tu favor sin quererlo. Porque también el Madrid está enfrentado a los hábitos, quiere echarlos a todos. Te va a ganar la Liga porque el Madrid ha hecho las cosas muy bien y tiene una plantilla muy superior. Y aunque los hábitos le sacan todos los domingos tarjeta a Vinicius, al que protesta, y no sanciona las patadas y no se sanciona todo lo que pasa, hasta con eso el Madrid sufriendo mucho y con bajas es superior. Efectivamente, es que ahí está el kit de la cuestión. Yo creo que por eso tienen tanto miedo y andan por ahí querellándose contra todo el mundo. Pero bueno, vamos a dejar este tema aparte, Tomás, porque hoy lógicamente lo más importante de todo ha sido esa noticia que, bueno, la verdad es que deberíamos luego un ratito hablar de Courtois porque también el pobre hombre, mala suerte. Pero bueno, el tema es, vámonos con la actualidad, tema federación porque además parece que esto está ligado, entre otras cosas, a la Supercopa celebrada en Arabia, comisiones que habría cobrado la empresa de Piqué y por la que Rubiales podría haber estado hoy detenido si no fuera porque está en República Dominicana. ¿Qué puedes contarnos, Tomás, al respecto? Efectivamente, el primero te hago, fíjate, esto está muy bien que haya ocurrido hoy y que se investigue todo esto. Ahora, que esto no tape, la investigación parece que es un desvío de atención del caso del Barça que dice Negreira, ¿no? Porque esta es la segunda corrupción de la federación con Rubiales de los últimos cuatro años. Pero, que no nos tape lo anterior, que es lo más grave todavía. Dicho eso, vamos al tema. Efectivamente, Rubiales, yo, desde que vi el contrato de que Arabia Saudí pagaba a Rubiales, y fíjate los vídeos que hay y los audios de ahí, y a la empresa Colmor de Piqué, que todavía era jugador de Barcelona, que se pagaba en Arabia Saudí, organizamos aquí, ponemos 40 millones, pero el Madrid y el Barcelona cobran más, tanto si van como si llegan a la final. Vamos a ver. Entonces, ¿qué competición limpia es esta? Si ya los arbitrajes saben que si van Madrid a la final y el Barcelona a la final, pueden estar tentados porque hay más dinero de por medio. Exacto. Una competición es una vergüenza. Ya, ¿ha visto lo que hace el dinero árabe? Ya, la corrupción del dinero árabe, porque ha visto, y lo digo siempre, el dinero árabe de Arabia Saudí, o de Qatar, o de Emiratos Árabes Unidos, o en el caso de Kuwait, del Citi, al final es un dinero que no es democrático, es antidemocrático. ¿Ves? Compra, y según quien llega a la final, pago más. Claro. Esto no puede ser en Champions. En Champions te pagan a ti por llegar a la final. Tú supones que en la Champions del Madrid, solo por prestar, le pagan el triple que al segundo. ¿Tú crees que andas mal? Eso es lo que hace Grevese. Están acostumbrados a una dictadura. Esto es así. Son dictaduras. Claro, pero esto tomas además la federación, para que la gente, bueno, seguramente la gente lo sabe, pero por si alguno no lo sabe o no lo tiene claro, la federación es la jefa directa de los árbitros, del CTA. Claro. ¿Cómo puede eso afectar también al CTA en un momento en el que para mí vive sus momentos más delicados? Claro, fíjate si afecta al CTA, que yo no tengo que ocurra, pero Piqué incluso estaba en el campo, ya el último año, los dos sistemas ediciones, yo no jugué a Piqué, ya estaba retirado, porque era una vergüenza, pero en las dos primeras sí estaba. Y en el Piqué en el campo le puedo decir al árbitro, oye, si cobras un millón más y llegamos a la final, porque el Barcelona y el Madrid cobramos más. O sea, es que eso lo sabe el árbitro antes. Pero un conflicto de intereses clarísimo. Es un conflicto de intereses clarísimo, que es una vergüenza absoluta. Y el señor Rubiales no creo que le haya... Yo creo que ha tenido un chibatazo. ¿Sabes por qué no me fío? Porque hubo chibatazo en 2018 a la Federación para que rompieran y echaran a Negreira porque había descubierto a Hacienda que el Barcelona había pagado a Negreira 8.300.000 al padre y al hijo durante 20 años, ¿te acuerdas? Y en 2018, en enero, la justicia de Cataluña, la Hacienda de Cataluña llama a la FED España del Fútbol, cuidado, chibatazo, echar a Negreira y a Negreira lo echan corriendo porque nos han descubierto con el carrito de helado al Barcelona y a los hábitos y corriendo. Ahora, ¿qué pasa? Qué casualidad que cuando va a investigar la policía y la Guardia Civil va a la sede de la facción, está en la República Dominicana donde se masaje ese señor... O sea, ¿tú crees que él ha podido saber algo de antemano? Hombre, claro, que lo sabe de antemano. Efectivamente, como ocurrió en 2018, como se hizo aquello que todo el caso, por ejemplo, de Negreira, que tú sabes, el caso del Barça-Gate, que yo digo siempre que es el Barça-Gate, que es el que ha pagado a Negreira durante 20 años, se hace público en febrero del año pasado cuando ya prescrito, ¿te acuerdas? Cuando ya prescrito. Durante tres años la federación calladita tapándolo con la Hacienda y con el gobierno español y con el Barça-Gate tapándolo todo y con el Consejo Supreo de Deporte, como tú sabes, tapándolo todo para que prescrito. ¿Eh? Y entonces lo hacemos público ya a la carta, señor de la puerta. ¿Ya le parece bien que explote esto ya en febrero? Sí, ya estamos preparados. Ya prescrito. Lo primero que decía, no, no, si somos delincuentes, si no lo niegan, ya prescrito. Vamos a ver si se ha prescrito. O sea, que de alguna manera tú siempre, claro, tú conoces el mundo del periodismo siete veces mejor que cualquiera de nosotros. O sea, para ti, según tu información, todas estas cosas ya son sabidas de antemano o se conocen en algunos ambientes que van a pasar. Todo, todo se conoce en todos los ambientes. Señores que nos escuchan en todo el mundo y en América, todo el caso del Barça-Gate, el pago de 8.300.000 euros a Negreira padre y a Negreira hijo para que el padre controlara los hábitos y los arbitrajes fueran a favor del Barcelona o no en contra del Barcelona, se sabe públicamente, la Hacienda lo hace público cuando investigan las cuentas de Negreira en 2018, enero. Y, justo, pasan tres años hasta que se hace público porque ya ha prescrito en febrero del año pasado. Y lo sabe. Y le da el chivotazo a la federación. La federación hecha a Negreira que justamente, qué casualidad, en 2018 deja de ser vicepresidente arbitral. Acuérdate que después Bartomeu, presidente entonces de Barcelona, dice que mi gran error ha sido no haber seguido pagando a Negreira porque Negreira es amenaza que voy a contar todo ahora que me habéis echado si no me pagáis. ¿Qué pasó? Que han seguido cobrando por la federación catalana de fútbol. Lo sabes, ¿no? Ya no pagaba la española pero han seguido cobrando Negreira padre y Negreira hijo por la federación catalana de fútbol. Que es dinero de la federación catalana de fútbol. O de dónde sale el dinero de la federación catalana de fútbol y de la madrileña y de la española y lo encubren por ahí. Pero qué casualidad que tú lo sabes en 2018 y lo sepan todos nuestros oyentes sobre todo los que están en América que les pillan mucho más lejos y más lejano. En 2018 se sabe todo lo sabe la federación lo sabe el gobierno lo sabe Hacienda porque ha descubierto a Negreira con irregularidades en los pagos fiscales y por eso sale todo lo que le ha pagado del Barcelona y vamos a decirlo ya sabes que en 2019 un año después colocan al verso leal barcelonista y ejecutivo de Barcelona deja de ser ejecutivo de Barcelona y le colocan al director general del Consejo Superior de Deportes para que haga una ley para que todos los delitos graves fíjate un delito grave en una democracia prescriba los tres años hace la ley y cuando prescribe él ya dimite él dimitió de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes en diciembre acuérdate en diciembre del año del año dos mil veintidós ¿sabes? porque todo sale en el dos mil veintitrés todo lo de Negreira dimito en diciembre para que no pillen en febrero se hace público el dos mil veintitrés se hace el caso fíjate la ley prescriben tres años él hace la ley se va para que no le pillen o que no le van a pillar se va en diciembre dos mil veintitrés de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes y el caso se hace público en febrero de dos mil veintitrés dos meses después ¿me entiendes? ¿no? todo tapándolo todo tapándolo pues igual que ahora a Rubia le han dado un chipatazo seguro y está por eso en la República Dominicana y a lo mejor no tiene que venir a España porque a lo mejor termina detenido a lo mejor tiene que estar allí y hay que pedir ¿eh? a ver si va a venir hombre hay que pedir de momento un piso en Granada parece que están diciendo que han registrado también parece sí, sí, su piso claro, claro, claro y en Motril claro y han detenido a cinco o siete personas y hay cinco más que estaban en investigación oye y la gran pregunta bueno dos grandes preguntas la primera de ellas Tomás como vemos aquí la UCO en cuanto ha podido o ha tenido posibilidad bueno ya van dos registros en la Federación Española en los últimos meses pero claro yo lo que me pregunto ¿por qué no hemos visto ningún registro en el Camp Nou de este tipo? claro ese tema ¿por qué no hemos visto ningún registro en el Camp Nou? efectivamente con todos los discos duros y tal y todo ah no, claro ¿por qué es el Barcelona? señor del gobierno señor Sánchez ¿eh? como ustedes están tapando al Barcelona porque no quieren bajarle porque usted necesita los 23 votos de los partidos catalanes que son todos del Barcelona entendamos para todos nuestros amigos o todos los que están en América el Barcelona es la bandera del independentismo catalán los partidos catalanistas que están en el gobierno español que tienen 23 escaños son todos independentistas entonces al Barcelona ese gobierno si quiere seguir gobernando no le puede bajar a segunda como tendría que ser o sea lo están tapando todo desde el gobierno y como acabo de decir han colocado el gobierno a un director general de deportes que estuvo en el Consejo de Deportes solo para hacer una ley de que los delitos graves prescribieron a los 3 años solo era por el caso de Barcelona y ahora y qué casualidad el caso se hace público el de Negreira que beneficia los habitajes a Barcelona se hace público en febrero de 2023 cuando ya ha prescrito lo han pasado los 3 años casa y ahora estamos en lo mismo con el caso de Rubiales claro es que ese tema es todo corrupción ahora tú dices ¿por qué no ha estado el Cano? y te digo Jota y digo a nuestros oyentes y telespectadores ¿por qué se ha permitido que Rocha y la Federación de Rocha que se sucedió a Rubiales va allí la UCO a coger todos los discos duros y los papeles y no existen ¿quién los ha quemado? detenga usted a todos si a ti tú vas a un banco y han detenido y han quemado todo yo detengo al director y a todos los cargos hasta que los detengo a todos porque son cómplices de corrupción a un nivel mayestático y ahora lo mismo seguramente que han ido a la Federación y a de Rubiales y Rubiales ha llevado todo y no queda nada no queda nada seguro Rocha que sepan ustedes que Rocha el presidente actual que es interino que se va a presentar a las elecciones para ser el presidente definitivo este señor fue el gran valedor para que Rubiales fuera presidente el que recorrió todas las territorias españolas para que se votara a favor de Rubiales o sea este es su gran valedor y está tapando la corrupción de Rubiales y la corrupción arbitral también de todo el caso de la UCO porque cuando ha ido allí la UCO a ver allí todo lo que había de Negrés no había nada y ahora tampoco habrá nada de Rubiales señor Rocha tenía que estar en la cárcel y toda su directiva y si hubiera aquí policía y llevas a señor Rocha y a toda la directiva ya no se presentaría ninguna selección ustedes han encubierto todo y han quemado todo eso es por orden suya no hay ningún empleado señor Rocha actual presidente que se lleva todos los meses 40.000 euros netos lo mismo que ganas tú aquí en este programa ya quisiera yo yo gano 80.000 gano el doble así que ya sabes tienes que pedir más gano 80.000 gano el doble que Rocha por eso digo señor Rocha usted ha tapado todo usted tenía que estar en la cárcel con todos sus directivos y entonces no se pueden presentar ¿sabes? claro oye Tomás hay una cosa si se ha quemado todo antes del tema de Negreita todos los papeles y ahora se ha desaparecido todo de Rubiales no lo hace ningún empleado eso lo hacen por orden del presidente Rocha o no no lo sé pero vamos esto huele huele mal oye Tomás ya 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 pero es que tenemos que tocar unos temas que me cago en diez Tomás la siguiente pregunta ¿puede Gerard Piqué ahora sí tener algún problema de él también con la justicia? claro te iba a decir antes el señor Rubiales investigado y el señor Piqué también el señor Piqué hace contacto con él en el cual también se sabe que el Barcelona y el Madrid cobran más y se cobran todavía mucho más si llegan a la final y este señor está implicado en justicia deportiva por lo menos ya de posible que usted está jugando en el campo y estaba usted pagando un contrato por el cual interesa que el Madrid y el Barcelona lleguen a la final porque nos llevamos todos más pasta él se la lleva si gana por el Barcelona y se la lleva también como empresario de la Supercopa hay que tener bemoles tú estás en el campo y dices oye yo ya me lo estoy llevando perdiendo yo ya perdiendo me lo estoy llevando con que lleguemos en Madrid y Barcelona me estoy llevando una pasta pues se está llevando 4 o 5 kilos ¿sabes lo que se da Piqué? cuando estaba en el campo 4 o 5 kilos porque estaba en el marice de Barcelona a la final ¿qué te parece? no está mal y si encima gano después el Barcelona me paga 200.000 300.000 más de prima o sea que tú tú estás convencido de que claro al final casi por lógica y por inercia si investigan al uno tienen que investigar al otro claro porque claro el que Rubiales es el que hace ese contrato y Cosmos la empresa también que ellas son colosales los que dicen que cobran más si cobran mucho más si van el marice de Barcelona primero y si cobran más llegan a la final y encima Piqué es empresario y está en el campo y un interés en el campo también están haciendo aquí un contrato que es a ver hay blanqueo de dinero si se habla de blanqueo de dinero también habrá blanqueado Cosmos y Piqué cuidado eh es decir que no has pagado fiscalmente la acusación eh es que hay blanqueo de dinero entonces ahí están todos acusados blanqueo es dinero claro porque la investigación efectivamente vamos a hacer bien recordarlo porque bueno una vez más vamos a recordar que estamos siempre sobre los presuntos supuestos pero la investigación se ha originado a raíz de blanqueo de capitales presunto blanqueo de capitales claro lo dice pues claro hacemos 50 años en el Saudi la pasta se queda allí no vuelve a España y así no pagamos aquí el 33% de impuestos que es una empresa sabes no claro que allí pagan el 5 ¿qué te parece? madre cristo no está mal eh no está mal eh es que le hace un daño terrible al fútbol español si ya estaba de capa caída esto es como un machete sí sí ya como un machete pero fíjate lo que te digo ya la gente sabe que el fútbol es tan corrupto que ya no hace ni daño ¿te das cuenta? ya nos hemos vacunado o sea no es mucho más grave decir que el Barcelona ha ganado nueve ligas y ocho copas con arbitrajes a favor lo estamos diciendo como dicen no y lo que dice la gente para la calle no no van a hacer nada ahora sí la gente ni niega que haya acusación la gente ¿por qué? porque estamos acostumbrados a que en España no sabe nada hoy ha escrito en el debate un artículo sobre eso sobre el tema de Vinicius que va ligado a esto no se va a hacer nada no se hace nada el tema de Vinicius ¿te acuerdas? el racismo cuando el año pasado en Valencia dice no al final salen los periodistas locales haciendo provincialismo paleto no aquí solo son 200 perdóname cuando tú escuchas gritos en un estadio de negro muérete son miles de personas 200 no escuchas son mucha gente la que tiene y ya se tapó todo ¿no te diste cuenta? mira a principios habla mucho pasan 15 días y ahora se vuelve a repetir ¿y qué pasa? que ahora el tema de Vinicius que va aliado también a la inacción de la liga y a la inacción de la federación y a los hábitos que colaboran con esto sacándole tarjetas ¿se ha visto? o su enfrentamiento con el Real Madrid de todos los hábitos porque el Madrid los quiere echar a todos por el caso de una greida como tú bien sabes los quiere echar a todos por el caso de una greida le sacan tarjetas a Vinicius por protestar y no se sancionan las patadas que le van todos los partidos que son de roja de dos o tres jugadores y como él potesta esas patadas que son bestiales todos los partidos se exaltan con tarjeta amarilla para Vinicius y te darás cuenta los hábitos colaboran en que Vinicius provoca Vinicius es culpable los medios Vinicius provoca Vinicius es culpable todos los equipos contrarios Vinicius provoca Vinicius es culpable ese era el culpable del racismo y Vinicius ¿no te darás cuenta cómo ha sido toda la campaña? sí, sí, totalmente totalmente y encima lo de Fouto en Cope diciendo que nadie le advirtió cuando se ve a Rudy y a Carvajal advirtiendo tiene tela no, no y diciéndose ya el comité técnico no, no es que no hay ningún nadie que lo demuestre vamos a ver si lo estamos viendo si los jugadores el Madrid tendría que sacar declaraciones de Rüdiger porque no las quieren meter a todos en el ajo de salir pues si es que hay declaraciones si van a juicio y ha habido al comité de disciplina la denuncia de Real Madrid de que el hábito Martínez Buñera no ha puesto en el acta que hubo gritos racistas contra Vinicius pues si van a declarar dirán que estos jugadores de Madrid van al paria ¿no tendrán que terminar hablando por videocámara Kroos y Rüdiger y algunos más? claro, efectivamente porque yo creo que en Madrid los jugadores tienen orden de que en cuanto escuchen algo decírselo al árbitro claro, claro tienen orden oye, esto después de Valencia así de todos los partidos y hay más partidos en lo que lo has dicho pero no ha pasado tanto o no ha llegado a tanto pero te da cuenta de lo que te estoy diciendo lo mismo que con el caso de Negrera como mismo con el caso de Cosmos y de Rubiales y de la Supercopa todo en España se monta en jaleo y no se hace si se hubiera el señor Tebas no quiere cerrar estadios porque esos clubes como el Valencia en Mestalla son los que le pagan su sueldo claro oye, y de todas formas ahora precisamente ahora te iba a preguntar por otro tema porque a todo esto con todo el escándalo no sé si para como corporativismo o por qué pero la Liga ha emitido un comunicado contra el programa de televisión pero antes de eso Tomás ya para que si estuviéramos en un país normal debería ser el proceso normal después de un evento así que la Federación convocara elecciones urgentemente remozarlo y renovarlo todo que entre alguien nuevo para automáticamente no tener nada que ver con esto ¿sería eso lo suyo? Sí, pero la Federación va a ser Rocha va a decir yo me quedo aquí convoco elecciones pero me presento no, no tenía que ser el Estado Español el Estado Español y el Consejo Superior de Deportes como el Estado Español que dijera no se puede presentar Rocha ni todos los directivos ahora mismo que están las características todos están implicados en esta corrupción tanto en la de Rubiales y la Supercopa como en la de Negreira no se puede presentar ninguno tiene que haber elecciones en todas las territoriales y en la nacional en la que no se puede presentar ninguno de los cargos que hay actualmente ninguno ¿te imaginas? ¿te imaginas? seguiría habiendo mafia porque cogerían al de fútbol sala del equipo de Lugo que lo metía pero te cargas a toda la mafia directa la primera mafia te la cargas pero si tienes una decisión de Estado y el Estado no hace nada porque el Estado no quiere que el Barcelona baje porque hay 23 escaños en el Parlamento Español que votan para que este presidente del gobierno el socialista siga a Pedro Sánchez en el poder y esos 23 escaños son del independentismo catalán de lo cual el Barcelona es su bandera lo entienden todos nuestros amigos de España y sobre todo de América sí que esto tiene implicaciones políticas más allá del fútbol es política esto es política claro por eso colocaron un director general de deportes que era del Barça para hacer una ley ¿tú crees que en cualquier país democrático se puede hacer una ley que hay un delito grave pero escribe los 3 años? si yo te robo a ti 25 millones de tu banco en 3 años ya no te pago ¿tú crees que es normal? pues no ¿tú crees que es normal? la verdad es que no eso se ha hecho eso se ha hecho con este gobierno que va de demócrata este partido del PSOE de Pedro Sánchez lo ha hecho para que el Barcelona no baje a segunda y para que la UEFA no les sancione los 2 años sin jugar en Europa porque está arruinado ya sería la quiebra total lo tendrían que vender al Goldman Sachs o a un millonario árabe o a tres jeques porque sería impagable ¿sabes? si baja a segunda y no está en Champions el Barcelona deja de ingresar directamente 300 millones de euros y debe 4.300 pues sería ya la desaparición como ha dicho si lo ha dicho el propio Laporta si Barcelona está en quiebra técnica entonces ¿por qué no acaba de desaparecer? porque somos un representante político de la independencia de Cataluña y nunca bajaremos claro si lo dice el mismo vaya tela oye Tomás entonces vamos ahora ya a saltar sí con el tema de Tebas porque como te digo hace un ratito nada más la Liga se ha pronunciado contra los vídeos y las denuncias de Real Madrid Televisión concretamente la denuncia contra Martínez Munuera claro la Liga en un principio no tiene nada que ver con los árbitros pero esto yo creo que ya deja ver muy claro hacia dónde cae Tebas hacia dónde cae la Liga etcétera ¿qué crees tú de esto? ¿cuál es la qué es lo que está empujando a la Liga ya a tomar incluso o hacerle tomar partido por una parte o por la otra cuando en realidad debería estar al margen? fíjate qué vergonzoso eso es o sea como el Madrid ha descubierto toda la mafia arbitral y los quiere echar a todos Tebas está enfrentado al Real Madrid por los derechos de televisión y claro cuando el Real Madrid ataca con sus vídeos ataca fíjate es que emite vídeos de todos los fallos que han tenido todos los árbitros en la época de Negreira en la que estaban influenciados y dirigidos por Negreira para que impidieran a favor de Barcelona esos árbitros el Madrid saca vídeos de todos los arbitrajes que ha sufrido en contra del árbitro que le toca cada semana y ahora señor Tebas hoy le hablo directamente a él para que le llegue que presente demandas señor Tebas ahora que hoy sale todo el tema de la federación que sale todo el tema Rubiales que ha sido enemigo suyo que está en la República Dominicana con blanqueo de dinero de Rubiales y de Piqué jugador de Barcelona y del propio Barcelona porque Piqué era jugador de Barcelona cuando se pusiera también ese blanqueo de dinero sea otra corrupción también que va dentro del Barcelona porque el Barcelona ese jugador lo tenía y no le prohíba hacer los contratos con todo esto unido a todo el tema de Negreira usted ahora lo único que le preocupa al fútbol español es lo que hemos dicho siempre que Benicio es el protesta y es culpable y que resulta que los vídeos de la televisión de Gran Marín es la máxima preocupación mundial del fútbol español es alucinante señor Tebas usted tenía que decir que usted tenía que exigir elecciones en todas las territoriales de la federación usted que está en contra de Rubiales como ya no está Rubiales en contra ya no se mete con Rocha Rocha es el continuador de Rubiales y usted señor Tebas sabe muy bien que Rocha el actual presidente es el valedor el que llevó a Rubiales a la presidencia y está tapando la corrupción y el señor Rocha señor Tebas es el que ahora mismo si ha ido la OCU a la federación no va a encontrar ni un papel de Rubiales porque los ha quemado por edición de él es un corrupto más el señor Rocha y usted no dice nada la mayor preocupación del fútbol español es que Real Madrid Televisión emite vídeos de los errores arbitrales alucino alucino es alucinante no no esto es totalmente flipante lo que ocurre Tomás es que claro con este tema Tebas yo creo que quiere hacer un poco de corporativismo es mi opinión claro pero claro lo cierto es que hasta donde puede llegar el fútbol español con la imagen que está dando Tomás como de perjudicado se puede ver el fútbol español estamos haciendo una imagen ridícula te había visto lo que he dicho antes el racismo España no toma medidas la corrupción la admite y porque todos los que están en el poder son los que tapan la corrupción porque son corruptos Rocha ahora tapando Rubiales Rubiales tapando todo el caso de Negreira diciendo que Negreira iba ya a tomar café acuérdate Rocha tapando a Sánchez Alminio y a Villar ahora Rubiales tapa perdón Rocha ahora tapa a Rubiales Rubiales tapaba antes a Sánchez Alminio y a Villar no ha pasado nada con Negreira ahora el señor Rocha Rubiales aquí no ha hecho nada no hay ningún papel no ni el tema de Cosmos ni nada la Okubai no encontrará nunca en la federación nada todo quemado todo desaparecido todo atapado y escondido lo tendrá alguien guardado o lo quemarán todo esto es una imagen de que el fútbol español fomenta la corrupción lo mismo que te he dicho el racismo ha visto si a tomar la decisión de verdad cierran Estalla cierran el Pamplona que fíjate que estuvo muy bien el José Barasate el entrenador del Sosuna diciendo que en mi inicio no queda ningún problema son los medios tiene razón tiene razón todo el mundo por eso me gustaría que el Sosuna precisamente cerrar el campo pues no se lo van a cerrar pero si usted cerrar el estadio de verdad se ha acabado con el racismo pero en dos minutos pero es que no cierran ninguno señor Tebas usted por qué no cierra los estadios que en todos los estadios usted ahora ha sido una campaña tarde, mal y nunca como hemos publicado hoy en el debate diciendo ahora cuando ha visto que se le ha ido de las manos ¿sabes por qué? Jota ¿sabes por qué? a todos nuestros seguidores ¿sabes por qué? a todos nuestros amigos que están en América cuando han visto que a nivel internacional en Copa de Europa y sin estar en Vinicius en el campo ni en Real Madrid has visto como en el Estadio de Montjuic se ha cantado Vinicius Morete en el Barcelona-Nápoles y eso se escuchó en todas las televisiones de toda Europa y cuando en el Metropolitano el Ártico Madrid una vez más que nunca ha atacado al grupo Bastión y nunca ha echado los radicales de sus gradas fuera del campo y dentro del campo en el Metropolitano en Copa de Europa contra el Inter de Milán se quitaba Vinicius Morete en Vinicius Negro y cuando ha visto que el tema se internacionaliza ya nos pusieron en ridículo el año pasado con Mestalla que se vio en todo el mundo ha visto que se le ha ido el tema de las manos que cuidado que el próximo visita del PSG o la visita del periodizador también se puede cantar en contra de Vinicius y hace esta campaña de ver su racismo no, no usted tenía que estar hablando diciendo que se ha acabado esto ya usted señor Debas pero lo máximo que le preocupa es los vídeos de Real Madrid Televisión sí, es una cosa que dice en lugar de mejorar el producto simplemente lo que hace es ir a por donde está el Madrid siempre es un enemigo es que le está haciendo mucho daño ¿tú crees que tú y yo que vendemos un programa ¿tú crees que yo podría decir oye Jota eres malísimo? porque ese el mayor te voy a decir porque Tebas en todas sus declaraciones el equipo que más le vende en todo el mundo es el Real Madrid y dice públicamente que te lo tienes ahí grabado lo pueden ver en Wikipedia cualquier escuchante nuestro cualquier que nos ve en el mundo en América en Alaska en Chile o en Madrid o en Bilbao pueden ver que dice el Madrid ha bajado mucho de audiencia y lo dice el mismo que vende el producto tú crees que no topa es que es de tonto sí, que a veces está tirando piedras claro es que el Madrid le hace tanto daño que ya no le importa que el Madrid o sea pues si el Madrid vende menos el producto no quiero decir señor Teba porque no dice lo poquito de nada que venden entonces los demás ahí está la gracia es que el Madrid te vende el 60% del producto el 60% todo el mundo ve los partidos del Madrid tú no sabes los madridistas y los anti-madridistas para ver si pierde el Madrid no deja intentar a nadie es rubia o morena no puede ser no tiene término medio no puede ser las dos oye Tomás te debo preguntar por más cositas de la actualidad del Real Madrid ahora vamos a saltar vamos a dejar ya las corrupciones que como son tantas casi no nos da tiempo a cubrirlas y nos vamos a ir a un tema que es el de Len y Lloro porque ayer bueno comentaba José Félix Díaz que parece que el Madrid sí que se está moviendo con mucho interés por el jugador y que está más cerca de lo que la gente piensa ¿cómo está el tema de Len y Lloro? yo te lo puedo decir que le hemos dicho esto para la gama Len y Lloro está muy cerca solo solo no va a venir a Madrid si el Lloro dijera que no lo vendo y que todo se va gratis él no va a renovar nunca acaba Len y Lloro tiene para que todos nuestros oyentes nos escuchen tiene 18 años es el Camavinga un Camavinga central para que la gente un marcador bestial que parece mucho amilitado todo fibrado muy agresivo muy rápido potente anuló a MAP hace dos meses en el duelo con el PSG y el Lloro este jugador iba a firmar por el PSG cuando llegó la propuesta del Madrid dijo ya no firmó por el PSG y Méndez le cogió como su representante y Méndez decía vente a por el PSG que el PSG le da más al Lille le da 55 millones 60 millones dijo no yo tengo ya hablo con el Madrid mi representante dice voy al Madrid y figuro entonces dijo solo me voy al Madrid y esto ya está desde enero en diciembre estaba aniquilado y en enero ahora mismo Len y Lloro va al Madrid este verano o el que viene pero lo que pasa es que por lo visto le piden al Madrid y yo no sé si es la verdad le piden al Madrid 100 millones de euros si piden 100 millones yo también pido 200 yo he pedido 3 rubias 3 guardias civiles 3 coches yo puedo pedir ahora a ver si me lo dan a ver si me lo dan yo puedo pedir 400 mujeres 400 coches me entiendes 300 chales sí pero el asunto lo gracioso claro es que dentro de un año dentro de un año lo tengo gratis claro pero es que Lille por lo visto no quiere vender solo al PSG entonces para qué le pones ese precio al Real Madrid hombre claro estas cosas tienes que hablar es gratis hablar es gratis es el tema como temas temas a hablar gratis cada vez que habla temas sube el pan baja su producto de su liga pero sube el pan pues claro es gratis el acuerdo va a ser 35 millones y a lo mejor 5 o 10 de bonus el Lille va a cobrar 35 millones si lo vende este verano en julio y 10 millones en bonus que cobra en 4 años si el jugador gana Champions si juega más de 35 partidos titulares estas cosas y cobrará de los 10 millones a lo mejor cobra 8 pues al final dentro de 4 años se va a cobrar 43 y daño va a pasar porque si no el año que viene es gratis y el Lille no es el PSG no es como Mbappé ni es el Chelsea o sea o cobras ahora esto o te quedas a la calle y justo además por cierto que ha habido unas declaraciones del dueño del United o bueno uno de los accionistas del United creo que no es el dueño pero bueno anda por ahí es el número 2 más rico de Inglaterra y tal cual comentaba que o sea le ha dado un tirón de orejas a Florentino por el tema de la gestión por el tema de fichar a Mbappé y de fichar a Bellingham porque dice que el dinero no es la solución lo dice él ha dicho no es que claro no se trata de gastar dinero por gastar dinero atención eh o sea el Manchester United que ha dilapidado de que se fue Ferguson ha dilapidado más de 7.000 millones durante 10 años que no ha jugado ni Champions que ha echado el ridículo espantoso ¿por qué? lo decimos siempre igual que le ha pasado al PSG por estar dirigido por un Emir que está en Qatar y que no sabe nada del fútbol europeo y que no ha dejado que los europeos dirijan el equipo por final ahora Luis Enrique lo está pudiendo dirigir un poquito mejor y va mejor lo digo siempre el Manchester United lo cogieron americanos que saben mucho de rugby y de béisbol pero de fútbol no y se han estrellado y se siguen estrellando y usted me dice esto vamos a ver Bellingham ya el Madrid con lo que está ganando ya y lo que va a ganar la liga y vamos a ver lo que hace en Champions este año sale rentable pero es que MAP según venga según venga con lo que cueste que va a costar suponte 80.000 en el primer fichaje que es lo que cuesta y lo que cuesta él al año con los derechos de imagen que se va a llevar el Madrid 20 y él se va a 180 o sea se le va a salir al Madrid todo rentable toda la publicidad que va a entrar en el club no solo con MAP sino la publicidad que entra aparte que no protagoniza el MAP que se la lleva el club al 100% el Madrid va a ganar dinero ¿cómo que no tiene el Madrid? precisamente usted dice eso cuando en la Premier le están tirando el dinero todos los días usted señor del Manchester United que han tirado el dinero pero está tirando el Chelsea arruinado lo está tirando el Liverpool lo está tirando el City porque está pagado por un estado si no sería impagable lo está pagando el PSG y usted le habla al Madrid ahora porque ¿sabes qué pasa? da mucha envidia que el Madrid está haciendo las cosas bien y que después de haber hecho un equipo muy joven pagando muy poco pues fíjate 30 millones por Camavinga 5 millones por Valverde 22 millones por Recuperar Abrahim ahora resulta que pagan 105 millones por Bellingham y van a pagar prima de fichaje de 80 millones por MAP es decir entre los dos 100 o de 200 millones de euros 200 millones de euros por dos figuras que ya valen 200 cada uno según empieces y usted le quítica al Madrid y que el Madrid eso lo va a rentabilizar en publicidad que le va a producir una publicidad al Madrid cada año de 170 a 180 millones le va a salir gratis todos los años usted señor de Manchester United que lo han hecho desastrosamente mal es envidia es envidia lo dice en Manchester United que ha tirado el dinero a expuertas que ha fichado a Varane me ha llamado la atención por eso en Madrid Florentino que ha gestionado increíble el club y ahora se ha gastado un poco más porque entiende que son jugadores que puedo amortizar resulta que le dan entre las orejas dices tú pero de qué vais porque no sabes qué pasa porque se han dado cuenta que aunque tengan la Premier que están arruinados todos porque se están gastando ya sabes ahora mismo en el Manchester United se va a gastar los 230 millones que le van a dar a la tele del año que viene ya se lo gastan pero dice ustedes que se lo gastan todo y no ganan nada no ganan ni la copa ni la copa del barrio de Manchester no ganan nada y el Madrid lo ha hecho fichando gente joven para luchar precisamente contra su mercado el de la Premier que los clubes ingleses quisieron meter a Madrid en ese jaleo y eso era la ruina total porque cada central y cada defensa te valía 80 millones como ha pagado el City lo decimos siempre 80 millones por un lateral 80 millones por un central nada tranquilo venga por un cojo no, total el Madrid no ha entrado en eso ha fichado a los jóvenes ha fichado 45 millones por Rodrigo 45 millones por Vinicius 60 millones va a pagar por Hendrik por eso no es perder dinero porque lo vas a recuperar fíjate Vinicius hoy vale señor del Manchester United que no tiene usted ni idea de fútbol Vinicius hoy al Madrid le ofrecen 150 millones y pagó 45 señor del Manchester United Rodrigo el Madrid pagó 45 y hoy le ofrecen 100 ¿sabe usted lo que es eso? a ver que jugador del Manchester vale 150 millones vale 100 creo que alguno vale 100 euros y alguno vale más 150 ahí puede estar 100 pero es que ahora ve Bellingham que el Madrid ha pagado 105 que si gana todo sabes que con bonus se convierte en 135 Bellingham hoy vale 200 millones señor del Manchester United ahora el Madrid vende a Bellingham y le dan 200 millones pero es que si viene MAP le van a dar 222 como costó Neymar efectivamente 250 si el MAP el Madrid viene a Madrid y lo vende dentro de 3 años porque le da la gana le dan 250 señor del Manchester United que es una gestión bestial pero encima tiene a Camavinga que valió 30 usted señor del Manchester United vio donde estaba Camavinga ¿por qué los jugadores jóvenes vienen a Madrid? porque sabe que es un equipo serio y que a la gente joven le dan sitio Valverde valió 5 millones señor del Manchester United usted estaría jugando a Spayball cuando el Madrid hace 7 años compró a Valverde por 5 millones en Montevideo ¿sabe dónde? en una calle donde su madre vendía juguetes en la calle en Navidad para poder tener comida en Navidad la madre de Valverde usted como es rico y vive en Nueva York pues eso de los pobres de Uruguay no le suena no, no, no le suena y además Garnacho quiere venir al Real Madrid Garnacho claro Garnacho tú lo acabas de decir dime qué joven de Brasil o de Argentina o de Uruguay no quiere ir a Madrid porque ve que el Madrid lo fomenta hay figuras sí, Beling 18 años o 20 hay figuras fíjate que Camavinga 18 viene Mapeco 25 pero saben que los jóvenes que tienen talento el Madrid los mete y juegan los juegan juega a milicio juega a Berjín juega a Rodrigo juega a Valverde juega a Chomení juega a Camavinga lo ve todo el mundo sale Fran García joven se da cuenta que todos los jóvenes entran en el Madrid viene Arda Guller en un equipo de figuras está Arda Guller que tiene 18 millones le valió en 18 años y que vale el Madrid le valió 18 millones ahora valdrá 40 o 50 dentro de 3 años ya lo verás no, no, no está claro más que el Madrid bueno y lo de Vinicius y Rodrigo es que los compró cuando no era nadie pasan por el Castilla y ahora son lo que son pero claro el Madrid hizo una apuesta de futuro claro pero el Madrid hizo apuesta de futuro porque claro Yuri Calafat José Ángel Chante el propio Florentino Pérez que tiene muy buenos informantes dice esto van a llegar y por qué los fichan porque saben que van a llegar y van a jugar visto desde el primer día jugó Vinicius y lo digo empezó a ser suplente y jugó bastante bastante y cuando el año de la Copa de Europa que se gana el 2021-2022 juega mucho en los segundos tiempos y ya pasa a ser titular lleva dos años de titular y tienen 23 años y han llegado aquí con 17-18 claro ese es el tema que es que habla de Manchester United de esto y dice si el Madrid todo le ha salido rentable si todos los jugadores van a lavar en el triple claro todos encima se han disparado o sea que tú a la Camavinga le pones un precio de 110 y hay locos por comprarlo te los compras 7 equipos de la Premier efectivamente oye Tomás y hablando tú un poco parece que a Davis le van a hacer la última oferta la última oferta del Bayern y si dice que no lo venden si sabes cómo son los alemanes a escuadricular y dice no vamos a hacer una última oferta que estará en este mes o en este de abril y dice ya definitivamente ya les ha dicho siempre que no que no va a cambiar ahora si ya nos costó un dinero si el Bayern le ofrece lo mismo que va a ganar en el Madrid si no nos costó un dinero ahí es esto cuando si es que los jugadores es lo bueno me lo decía Luis Miguel Benito directivo histórico del Real Madrid y dice si lo bueno del Madrid es que mantiene como dijo la señora pimenta de heredera de Mino Rayola y del imperio de representación que tienen dice es que lo bueno del Madrid es que mantiene la obra de que los jugadores aquí no vienen por día vienen porque saben que es mucho más importante triunfar y jugar en el Madrid que triunfar en el Bayern como Álava triunfar en el Chelsea como Rüdiger o no claro es que no tiene comparación jugar en el Madrid dice cuántos jugadores pueden jugar en el Madrid muy pocos y encima llegan a Madrid y ganan la Copa de Europa o están en esa pelea siempre o sea el aura que te da el Madrid y dice aparte que encima también ganan dinero como he dicho siempre Rüdiger era venía del Chelsea que es un equipo rico como tú bien sabes y cobra 7 millones por las botas porque están en el Madrid el doble que cobraba antes en el Chelsea que ganaba 3 millones y medio por las botas solo por las botas exactamente Brajín acaba de fin ha dejado a Nike y vuelve a Adidas con las botas y cobra 5 antes cobraba 2 y medio solo por estar en el Madrid claro sí, sí, que sí para los contratos para los contratos porque es que estar en el Madrid te da un aura que el Madrid es seguido en todo el mundo es triunfador va a la épica que sale Brajín sale juega marca contra el Atlético de Madrid marca contra el Leipzig de goles decisivos y es un jugador maravilloso que tiene rabia que tiene que regate el mejor recatador de la liga española que los tontos de la federación la federación ha visto esa federación corrupta llena de funcionarios ha permitido que Brajín se vaya a Marruecos porque un líder de la fuente no le llama es que no le llama es que no tengo teléfono no le llamo porque yo no llamo a ningún jugador yo estoy por encima de mi hermano ese jugador hoy cobra el doble con botas y con la gorra y con todo y ese jugador es el mejor recatador de España y en el Madrid que todavía ya es mucho más que en el Milán que fíjate que él ha crecido en el Milán después de hace tres años que se fue al Milán pues el Madrid cobra el doble qué casualidad ¿por qué? porque es el Madrid el Madrid es el equipo de la épica y es el equipo del triunfo y aunque no gane sigue siendo el equipo del triunfo y saben que el equipo si yo gana hoy ganará mañana porque es un equipo que solo está hecho para ganar y la diferencia del Madrid con otros equipos el Madrid no envidia a nadie siempre quiere ser el mejor y si ve que hay alguien mejor ve por qué y lo hace pero no critica al Barcelona no critica al equipo de Madrid y no critica a nadie todo lo demás critica al Madrid te da cuenta todos los pobres critican al Madrid digo pobres de espíritu sí y de hecho estoy viendo aquí el comunicado de la liga y efectivamente bueno claro meten a todos los clubes pero porque es que suena como que están todos juntos pero es que claro si es que le deben la vida a Tebas ¿cómo no van a estar todos juntos? claro, claro, claro sí ahora resulta vamos a ver señor Tebas todas las radios oficiales del Betis de Sevilla todos los domingos lo que comentan es que los hábitos prevarican en contra de sus equipos y el problema es el vídeo del Madrid porque ¿sabes qué pasa? la televisión del Madrid que solo la veían 167.000 personas ahora con esos vídeos todo el mundo ve los vídeos del Madrid usted ha hecho famosa la televisión del Madrid ¿por qué? porque es el Madrid el que además ¿sabes lo que pasa? pero ¿por qué hace este comido? porque hace daño porque lo que salen son imágenes de los errores bestiales no es el error de que he visto un foro errores bestiales de que ves y se demuestran en esos errores que ve en los vídeos del Madrid de que han sido premeditados contra el Real Madrid no es un error de no, no, no ¿por qué no van al VAR? porque el Madrid dice ¿por qué no van al VAR en los tres penaltis? señor Tebas ¿por qué el VAR no funciona y usted no potesta? en tres penaltis clarísimo que hubo en el Bernabéu del Atlético de Madrid termina el empate a uno el partido y usted no dice nada ¿eso no le parece a usted corrupción? ¿para qué está el VAR? o sea, ninguno de los tres penaltis todo el mundo diciendo que fue una otra comuna armada y el VAR no funciona ¿por qué señor Tebas? eso el Madrid lo saca en la tele porque es que es tan evidente que sale tanta corrupción que todos los clubes claro, como todos los clubes se están beneficiando de los habitantes que se encuentran en el Madrid y todos están en contra porque no quieren que vean la corrupción que les beneficie a todos ¿o no señor Tebas? claro, es que al final todo, al final tengo que dar casa es que estoy al mismo tiempo que estoy contigo Tomás estoy leyendo más cosas que por cierto ha aparecido ya ha salido a la identidad de una persona de las personas detenidas de momento no vamos a decir quién es pero bueno lo ha sacado el partidazo de COPE la acusación es gravísima la de Tebas la de la Liga contra el Real Madrid están sacando vídeos bueno, es tremendo o sea, luego lo comentaremos Tomás, ¿qué pasa? que está todo el mundo a cuchillo con nosotros claro, está a cuchillo con el Madrid ¿por qué? porque el Madrid está haciendo ¿sabes por qué? porque el Madrid está haciendo deportivamente las cosas muy bien y porque judicialmente el Madrid está empapelando ha visto como el Madrid presento al Comité de Disciplina de la Federación para el Fútbol una denuncia contra Martín en Munora que en Pamplona hubo gritos racistas contra Vinicius y no los recogió en el acta y se lo dijeron Rudiger, Kroos y otros jugadores presento una denuncia ante la Fiscalía General del Estado Política Nacional hablo para nuestro señor de América Nado Deportiva ante la Fiscalía General del Estado Español el Madrid ha denunciado los gritos racistas contra Vinicius en el Metropolitano Atlético de Madrid contra el Inter y en el Estadio de Montju Barcelona contra Nápoles en partidos de Copa de Europa donde no juega el Madrid ataques racistas de delito y de odio y el señor está muy asustado porque esto ya va contra la Liga va contra sus clubes va contra la Liga y esto puede llegar a Bruselas ¿sabes? y está habiendo gritos contra Vinicius en Copa de Europa y ahora viene el PSG a Barcelona y viene el Dortmund al campo del Atlético de Madrid donde hay gritos contra Vinicius dentro y fuera del campo todos los días señores amigos que nos están escuchando en América a Vinicius colgaron un Vinicius una imagen de Vinicius la colgaron en una autopista del Madrid en la M30 en un día normal de miércoles seguido del Atlético de Madrid eso es lo que el señor Temas tendría que atacar y no lo ataca efectivamente sin embargo es muy tibio con todo eso oye Tomás te quiero preguntarte ya para terminar por otro tema que ha estado muy candente porque al final Madrid se ha tenido que pronunciar sobre el tema de los Juegos Olímpicos y Mbappé va a poder ir los va a dejar ayer dijo que si llegan a 100 finales no van a tener que hacer la gira ¿qué puede pasar con todo esto? claro el Madrid no quiere sabes que por tema FIFA usted está obligado llevar que los jugadores pueden ir a Mundial o Copa pero en los Juegos Olímpicos no tienes que acceder a ningún jugador el Madrid no quiere acceder a ningún jugador y le ha dicho a Mbappé que no vaya y a Camavinga que no vaya a ninguno otra cosa es que Mbappé presionara mucho por favor que esa ciudad es una situación única París que tengo que ir Juegos Olímpicos claro jugar a Eurocopa y jugar a Juegos Olímpicos entonces llegaría muy tarde a empezar la competición con el Madrid que hay Copa de Europa el 13 de septiembre y claro y vas a tener 15 días de descanso del 15 de agosto del 17 al 2 o 3 y vas a tener que incorporarte al Madrid el 5 o 6 con 20 o 15 días de vacaciones no es lo bueno entonces el Madrid ha dicho que no vaya y parece que va a ceder y el Madrid puede ponerse duro porque el Madrid no tiene por qué ceder jugadores a los Juegos Olímpicos en el Madrid ni ningún equipo ni ningún equipo ya pero es que Henry dice que el seleccionado sub-21 dice que van a intentar que el Madrid les reciba para llevarse a Mbappé claro van a intentar todo claro y más estando en París claro van a intentarlo todo pero claro vamos a verlo pero el Madrid es que eso le va a perjudicar a este silencio te estás metiendo en un jugador que no es que te cueste mucho el trabasto y te cuesta mucho pagarle la prima de fichaje de 80 millones después se va a llevar el 80% de los derechos de imagen y estás haciendo una impresión muy apuesta muy grande y no puede venir el jugador aquí sin descanso a jugar en septiembre ese es el tema claro es que aparte que Florentino dirá claro si es que lo cedo para Eurocopa lo cedo para los Juegos Olímpicos y la gira la hace deprisa y corriendo la gira no la puede hacer tendrá que tener vacaciones o sea se va a quedar sin vacaciones ese es el tema efectivamente ese es el tema es que estamos hablando que si va a los dos sitios no puede ir a la gira ese es el tema es que va sin vacaciones claro pero además eso tampoco es normal porque en definitiva si lo piensas bien dices joder es el tío recién fichado super fichaje tal y cual tendrá que pasar un tiempo con nosotros también claro es que el pago soy yo es como si la empresa la tengo yo es que llega el estado español y usted dice no usted le quito a sus empleados de la empresa y me lo llevo a trabajar para el estado porque a mí me da la gana oh perdóname que lo pago yo vamos a ver yo lo puedo ceder es que debería estar prohibido que debería estar legislado que si vas a Eurocopa Mundial no vayas a Juegos Olímpicos porque es imposible porque es inhumano y porque se explotaron futbolistas y después ah es un club pues que no como si no juega aquí representa su país representa su país pero eso es mentira ha visto lo que siempre decimos las federaciones son entes privados representan su país pero no les pagan un duro claro no les pagan un duro o sea ¿quién les paga? ah yo me lo llevo gratis es como la mili vos gratis no claro la mili vos gratis no por la ley del tócame roque no perdóname o usted o usted se lo lleva un mes venga va a pagar usted un mes o dos de lo que tiene que ser de su ficha ¿cuánto cobra megapí? 50 millones usted va a pagar 4 millones por la Eurocopa y 4 millones por la por los Juegos Olímpicos y digo de Mbappé digo de todos a ver a cuánto le sale el precio claro usted me los quita claro es que al final para el Madrid hombre que todavía vaya en la Eurocopa y dices bueno lo puedo entender la Eurocopa es la Eurocopa pero los Juegos Olímpicos también que es casi un regalo para Mbappé porque él ya no tendría que ir por edad aunque a lo que tiene tres plazas pero yo creo que él también debería decir hombre casi mejor debería quedarme claro pero es que aparte si va a la Eurocopa tú sabes que si va a la Eurocopa posiblemente están en seis finales o en la final si va a los Juegos Olímpicos Francia va a llegar a la final o semifinal tú lo sabes por lo cual va a ser esta final y después tiene que tener vacaciones no se puede ir con para la gira no va a tener descanso porque el año que viene cuando el Madrid pase algo es que no puede ser que te has gastado un dinero y te ha costado un fichaje siete años y que después el Mbappé viene cansado y no te rinde porque es que va a ser el palo que va a recibir Florentino el año que viene te están esperando como Mbappé por este cansancio este desgaste al final tú sabes que es muy difícil ganar la Liga y mucho más difícil ganar la Champions porque la puedes perder por un rebote porque es muy difícil ganar siempre si no gana el Madrid con el Mbappé la Champions le van a decir que claro como no tuvo vacaciones en verano es que Florentino lo hizo mal tú sabes que eso lo están esperando prepárate prepárate es que usted permitió usted permitió y llegó cansado y parece mentira que el Madrid que se ha gastado tanto energía y tanto dinero con el Mbappé y que le cede el 80% de los derechos de la imagen después de jugar no ha tenido vacaciones y llega muerto y en marzo cae en semifinales me entiendo le van a dar le van a dar hasta el corbejón oye Tomás ya paro terminando ¿crees que podemos tener en las próximas 24 horas volviendo al tema de la Federación más noticias? sí hombre yo creo que lo que han investigado si van filtrando cosas de lo que han encontrado claro es que la Federación la habrá encontrado si la habrán eliminado todo es que como cuando fueron por el caso de Negreira discos duros y papeles Negreira no ha asistido tú crees que es normal y ahora Rubial no ha asistido porque el primero se ha llevado todo y se han quedado los amigos suyos o se han quedado los mismos y han eliminado todo todo rastro de todo ahora ¿qué pasa? que los contratos de Cosmos esos constan en Hacienda después se están investigando claro que aquí de pronto en España se declaran más que un millón y que ¿dónde están los 40 millones? porque se han declarado en Arabia Saudí y aquí no llega el dinero porque se queda allí porque no cotiza porque no cotiza fiscalmente se paga lo mínimo claro entonces aquí hay blanqueo de dinero claro que hay blanqueo de dinero si se juegan a Arabia Saudí y hay comisiones y hay comisiones ¿eh? comisiones ¿eh? bueno escucharemos escucharemos más noticias ¿no? sí, sí claro, claro, claro porque todo solo por el blanqueo de dinero o sea solo porque porque se han declarado por ejemplo es un ejemplo digo los 40 millones porque se han declarado 39 millones no aparecen y aquí en España solo se declara uno o solo se declara dos y el Valencia ha cobrado 3 millones y el ha cobrado dos y ¿dónde se ha cobrado? ¿allí o aquí? ¿me entiendes? ¿no? eso huele a que hay mucho tema que cortar muy mal claro porque te vas a Arabia Saudí como te vas a Arabia Saudí y te vas afuera de España para que no haya para que fiscalmente no te quiten dinero para ganar todo el mucho dinero claro tipo un torneo que se hace que según si va al Madrid o al Barcelona cobran más ¿tú crees que es? es como si la Champions dijera si va al Madrid cobran más ¿por qué van a hacer los hábitos? oye ayuda al Madrid que cobramos todos más claro, efectivamente es negocio para todos bueno Tomás pues nada esperaremos noticias y con lo que sea pues volveremos a hablar otra vez efectivamente sí señor así es bueno fíjate cómo está la corrupción de fútbol español toda la corrupción de fútbol que es todo porquería y resulta que el señor Tebas lo más importante lo más grave de este mundo es que el mídio evite vídeos de los grandes errores que además prehabilitado de los hábitos españoles efectivamente efectivamente qué vergüenza bueno Tomás un abrazo te pasas buena tarde un abrazo muy grande a todos chao chao bueno pues ahí lo teníais a Tomás lógicamente hablando de pues toda la podredumbre que envuelve al fútbol español tenemos que tener cuidado para que no nos pongan querellas pero claro que quieren que no hablemos de esto que no lo toquemos el tema a mí me parecería lamentable y tristísimo un abrazo a todos vale os sigo viendo chao chao que no lo toquemos el tema